Ya pasadas las elecciones, los policías municipales aún siguen en espera de la resolución de su pago. Esperan a que Ney González les dé este preciado pago, ya que comparan a otros estados con menores índices de violencia, donde los policías tienen un sueldo mayor al de ellos. Estamos al pendiente de eso y vamos a ver si es que nos resuelve esto, es que es señal de que sí puede cambiar el gobierno, la situación de nosotros. Y si se le va dando largas todavía, queremos pensar y apostamos nosotros a que el gobierno va a seguir igual. ¿Es cierto los rumores, bueno más bien son ciertos los rumores de que algunos de sus compañeros han sido comprados, por así decirlo, por el gobierno? Han caído en la presión, han caído en mucha presión, en mucho estrés por la intimidación psicológica verbal que se les ha tratado de meter en la cabeza. De que los van a arrestar, los van a despedir, no les va a llegar su pincena, incluso los han amedrentado en que les va a pasar algo a su familia. También hablaron del gobernador ya electo. ¿Cuándo toman protesta el gobernador electo? En septiembre. ¿Y si esperan entonces que haya una respuesta por parte o él vino y se presentó aquí personalmente? ¿Pero electo? Sí. Con la baja de los medios, porque se da cuenta que se escribe algo que le guste a la gente y lo ve como para que la gente le diga, ah, este vato sí va a hacer eso. Se da cuenta que escriben un tío en la telemovera, pues. Por último, dejaron un mensaje al gobernador Neymanuel González. No, nada más me invitar al señor gobernador, que si por medio de la prensa o por medio de este medio de comunicación, hacerle una invitación a que estamos abiertos al diálogo y esperando una respuesta formal para nosotros y no nomás para nosotros, para toda la policía. Con imágenes de Otmar Lizárraga, Luis Medina, ¿qué página? No, nada más me invitaría.